Esto es amor por YouTube, toma 10. Son como las 12 y 40 de la noche y estoy haciendo este haul como por cuarta vez porque creo que quedé desenfocado en los clips anteriores, entonces retome. Hola a todas y todos, como lo pudieron ver en el título, en este video les voy a compartir algunas cositas que estuve comprando durante este mes de agosto. Y bueno, este es un video un poco diferente, no es un formato que haya utilizado como antes porque el único haul que he tenido en este canal es el de los NYX Face Awards cuando llegué al top 30 y empezando por ese top 30 me llegó el ajuste de la caja como unos productos extra que nos iba a mandar NYX. Me mandaron un labial mate, este se llama, ah este se llama Hippie Cheek, es como un rosadito, también mandaron un lingerie o lingerie o, ay no sé cómo se diga. Este son los labiales nude o como los labiales desnudos que ellos tienen, el color que me mandaron fue el, ah no, es cashmere silk. Ahorita estaba leyendo lo que no era, este es el color cashmere silk, es súper lindo, creo que se parece como a lo que tengo puesto en este momento. Y también mandaron dos, también como lingerie, pero esos son para vos, son como unas sombritas líquidas, súper lindas, esta es oro rosa y esta es plateada. Y este labial que, muchachas, está demasiado bonito, es como un morado. No me maquillo muy seguido, pero me veo usando este color porque está bastante bonito. Este se llama Home Out, pero no están leyendo lo que no es otra vez. Y bueno, ahora pasando como a las compras como tal, estuve en el centro buscando algunas camisillas básicas porque había como salido con mi mamá a comprar unas telas y las vi como que debería comprar unas camisillas porque yo la verdad soy muy, muy básica para vestirme, entonces quería incorporar unas camisillas o unas piezas como más fancy, por así decirlo. Pues la verdad, esta fue una de ellas y me pareció súper linda porque este detalle del cuello hace que el look se vea como más arreglado. Y la otra camisilla que compré fue esta que me encantó, es súper cómoda, no se desliza, es descuello bandeja y se queda segura todo el día. Yo la verdad no uso hair, bralette, principiantes, tops, nada de eso porque me parecen súper incómodos y pues no tengo con qué rellenarlos, entonces que me voy a poner a gastar en una cosa que es innecesaria para mí. Entonces este se me hace súper cómodo, no me queda como el pezón afuera y tampoco se desliza para nada, es súper cómoda, no se siente pues como que uno se tenga que estar subiendo la camisilla todo el tiempo. Estas son de Zaval Basic y me costaron apenas $10,000 pesos. También me compré unos zapatos porque estaba urgida, urgida de zapatos porque los tenis que tengo los estaba utilizando para trabajar y estaba llegando súper cansada porque la suela estaba ya muy desgazada, entonces tenía como ahí el pendiente de unos zapatos nuevos para trabajar. Me compré, o sea, mi plan eran unos zapatos, unos tenis blancos o blanco con negro o negro completo, bueno, neutros y terminé con estas bellezas. Los vi, fueron de mi talla, me enamoré y la verdad yo utilizo casi siempre prendas neutras, blanco, negro, gris, algún verde militar por ahí de vez en cuando. Y estos zapatos me parecieron súper chéveres para darle como un toquecito chiquitico de color a mis looks. Estos los compré en Mallorca y me costaron apenas como $150,000 pesos. También me compré porque, como les dije, quiero como empezar a vestirme un poquito más fancy, a estar más arregladita. Me compré este choker que ya lo vieron en el video antepasado, el de los labiales de AME. Este me costó apenas como $5,000 pesos y lo compré en un almacén de la estación Universidad. Quería comprarme un accesorio que me saliera como con absolutamente todo, súper chiquito, delicado. Y me encontré con esta cadenita hermosa de polvo de luna. Esta es una marca de mi amiga Manuela Giraldo y está súper lindo. Con un corazoncito, el cristal es Swarovski y la cadenita es de Orogolfi. Le compré pestañas postizas porque estoy obsesionada con las pestañas postizas. O sea, no me las coloco, pero me encanta comprarlas. Porque las pestañas postizas aquí en Colombia son como difícil encontrar estilos como este, por ejemplo, así súper wispies. Estas las compré en la tienda Alice que queda en la playa con la oriental y me costaron $6,800 cada una. Y el último ítem de maquillaje que compré, este lo compré ahorita en la tarde porque quería grabar como un video de primeras impresiones con la base de boge, efecto total 6, pero hubo como una confusión en la tienda porque no sabían el precio. Entonces estuvimos ahí como 15 minutos esperando a que revisaran bien como las fichas de entrada, no sé, como por qué no aparecían los precios en la registradora. Entonces, en esas se confundió mi color. Y yo quería comprar trigo porque de la base mate, esta, la líquida, ya tengo el color canela y me queda un poquito oscuro. A mí me gusta utilizar una base que me dé full cobertura. Entonces quería mezclar esta con esta para que la piel me quedara como photoshopeada. Entonces mañana me toca regresar y esperar hacer ochitos de que me cambie esta por trigo porque sé que este color me va a quedar oscuro. Y mi idea era mezclar uno clarito con canela en el líquido que es más oscuro para dar con mi tono de piel. Bueno, lo último, algunas me estuvieron preguntando en los videos pasados que cuál era mi rutina de cabello. Y la verdad no tengo una súper rutina que valga la pena pues como hacer un video muy detallado. Yo simplemente a la hora de bañarme me desenredo muy bien el cabello con acondicionador. Utilizo los de Savital, el azul o el amarillo que es con aceite de argan. Simple. Me mojo el cabello, me lo empapo, empapo con acondicionador, me lo desenredo muy bien, después me lo lavo. Pero ya cuando está completamente enjuagado me vuelvo a aplicar otro poquito de acondicionador y ese me lo dejo. O sea, no me lo juego sino que me lo salgo de la ducha, me lo escuro un poquito. Me aplico el acondicionador y lo sello con aceite de coco. Esa es toda mi rutina del cabello y ya. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Cuéntenme en los comentarios si de pronto se antojan de alguna cosita. Si quieren que les haga looks de maquillaje con las pestañas que compré. Si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver mucho más contenido. Hasta pronto.